¿Va a ganar Platense o tenemos tiempo extra? ¡Vázquez! Últimos 15 segundos del partido ¡Vázquez! Quiere el cierre en sus manos El hijo pródigo con la vuelta perfecta Para el calamar ¡Vázquez! 5 para lanzar cerca del Camina ¡Vázquez para ganarlo! ¡El hijo pródigo! Y la vuelta a las canchas con la...